Estamos con José Mari González, dueño del Bar Manolo en la calle Mayor de Irún y aparte, nuevo capitán de la escolta de caballería de la Alarde. Muy buenas, José Mari. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, ya hemos solido hacer entrevistas, la última creo que de 2014 o 2015, no lo recuerdo muy bien. Y entonces, bueno, la gente ya te ha podido conocer un poco, pero este año, pues bueno, seguro que hay novedades en el Bar Manolo y vamos a conocer ahora tu faceta como capitán. Bueno, sí, en el Barbo nos seguimos un poco la dinámica de siempre, esperando que lleguen las fiestas y se anime un poquito la gente a salir a la calle, a disfrutar de estos días tan bonitos. Y bueno, seguimos con nuestros menús, nuestros platos combinados, hemos puesto unas hamburguesas, estamos haciendo unas promos ahora también los sábados a la noche combinados a cuatro euros para que la gente un poquito estos días que se sale más, hay más gastos, pues hasta antes de fiestas un poquito que el bolsillo no se resienta tanto. Y bueno, con ganas de recibir en casa a todo el mundo y pasárnoslo bien. Sí, porque estáis en el corazón de las fiestas, ya cuando empiezan los ensayos es una locura. Sí, hombre, la calle Mayor es lo que tiene, es el sitio céntrico que se concentra todo. Bueno, este año el Bar de la Rarde es el Muro, que está una calle más al lado, pero bueno, al final estamos un poco ahí todos juntos y yo creo que se va a notar todo el ambiente por ahí. Hablabas de menús que habéis preparado y demás, los bocadillos en los días de ensayos vuelan, ¿no? Sí, bueno, normalmente esos días hacemos una carta un poquito más reducida por eso. Los bocadillos especiales que tenemos no los soltamos porque habría que esperar mucho. Entonces hacemos cosas sencillas porque la gente encima viene con prisa, quiere el bocadillo y sale corriendo a ver el ensayo. Entonces, bueno, hacemos cosas muy sencillas para eso. Bueno, también me gustaría incidir un poco en los combinados que hablabas. Cuatro euros, ¿es una promoción especial para fiestas? ¿Tenéis intención de mantenerlo? ¿Hay un horario? ¿Cómo funciona? Bueno, en un principio lo habíamos pensado hasta antes de fiestas. Un poquito la semana de ensayo es mantenerlo hasta el día 23. Entonces es una promo que hemos puesto sobre todo en el Facebook. Es que te bajas una foto o algo que es como un vale descuento. Entonces lo presentas y tienes el descuento. Pero bueno, normalmente lo que hacemos es a todo el mundo cobrar a cuatro y más que nada pensando en eso, que un poquito son muchos días al final. Las fiestas al final van a ser largas porque ensayos empiezan el 19 y un poquito para que el bolsillo no se resienta y la gente pueda salir un poquito más. Muy bien. Bueno, ahora nos centramos en tu nueva etapa como capitán. Como capitán, que bueno, comentanos un poco cómo ha sido este paso. Bueno, pues nuestro antiguo capitán cumplió los ocho años, Emiliano. Bueno, hubo elección. Al final, como yo estaba con el deteniente, un poco estuve hablando con Joan y con Alfred, con Mateo para ver si nos gustaba el proyecto y seguir y continuar. Y bueno, seguimos para adelante. No se presentó nadie encima. La caballería quería que nos presentaríamos eso. Y bueno, tiramos para adelante un poquito para seguir con todo este trabajo. Y es una experiencia muy bonita. Son cosas distintas. Bueno, ahora preparativos. Pero tampoco se complica porque nuestro antiguo capitán lo dejó todo muy bien atado. Entonces, bueno, es un poco continuar el trabajo que él ha hecho durante estos ocho años y de momento va todo muy bien. ¿Notas mucha diferencia de teniente, capitán, el tipo de organización? Sí, la diferencia sobre todo es que el teniente es el secretario de la escolta. Entonces, bueno, el teniente el que hace un poquito es mandar cartas, hacer actas y esas cosas. Y el capitán un poquito ya se encarga un poco de la financiación y de organización de todo. Por ejemplo, estamos ahora preparando toda la estabilización en FICOBA. Hemos estado reunidos con ellos. Pero bueno, hoy me parece que se va a meter también el permiso en diputación para el tema de los caballos. Pero bueno, ya te digo, como te he dicho antes, es un poco seguir la línea que nos había trazado Emiliano. Y por eso está siendo bastante sencillo todo. Para la escolta de caballería, uno de los días más señalados, más importantes, es el día de la revista. Este año, como capitán, además, supongo que con ganas de que llegue el día 29. Sí, hombre, el 29 es muy especial. Poder pasear a caballo por Tuirún es algo único. Y solo se puede hacer ese día, en teoría. Entonces, bueno, sí, es distinto. Yo creo que cada puesto tiene su cosa. Estuve de sargento, que era un puesto muy, muy bonito. Luego de teniente también tienes otras preocupaciones. Hay preocupaciones, pero capitán ya es más preocupación porque ya depende todo un poco de ti, ¿no? La organización. Pero bueno, tengo un equipo detrás mío, como es el teniente, el alférez, el sargento. Y luego un grupo también que me están ayudando mucho. Y yo creo que con esa ayuda va a ser todo muy fácil. Y el día siguiente, el día 30, ¿qué expectativas hay para este año? Bueno, el 30 ya es otra historia también. Es que, pues nada, seguir disfrutando. Sobre todo que salga todo muy bien. Que los caballos vayan bien, que estamos haciendo mucho hincapié en el nivel de monta. Por eso, que la gente monte mucho. Porque, claro, estamos en zonas que hay mucho público. Niños, sobre todo, las primeras filas son siempre niños. Y, claro, cualquier tontería de un caballo que se nos escape algo puede pisar a un chaval. Y, sobre todo, la mayor preocupación es que no pase nada de eso, que salga todo bien. Porque lo que es luego el transcurrir, el desfile y todo eso, yo creo que eso va a rodar. Va a rodar. Sobre todo la preocupación, más que nada, es que no haya ningún incidente, ninguna caída. El año pasado tuvimos un día 29 una coza, un compañero, y le abrió la pierna. Sobre todo la mayor preocupación es que no haya ningún incidente. Que al final estamos expuestos bastante con los caballos. Para eso es muy importante también que la gente que está viendo niños, que tengan cuidado. Que son animales al final y hay que tener cuidado con tocar. Sí, a ver, los caballos están acostumbrados. La mayoría han venido ya bastantes años, pero bueno, sigue siendo un animal. Y una relación puede tenerla de un susto o algo. Al final es dar un paso, un pasito más y te pisa. Entonces, siempre hay que tener cuidado y sobre todo no pasar por detrás de ellos. Y bueno, a veces es difícil porque al final estamos tan juntos todos, pero mejor recomendarse que tengan cuidado y con más cuidado una distancia de seguridad con los caballos está bien. Una de las preguntas que solemos hacer a los invitados es el momento más emotivo o uno de los momentos más señalados. Yo sé que para ti uno de los momentos más especiales es la bajada de la calle Mayor en el paso por el Manolo, porque encima vivís ahí. Es un lugar muy especial para ti. Sí, hombre, claro. Es el sitio especial, especial. Al final está toda la familia, todos los amigos en casa, en el balcón. Tú también. Y es muy especial, lógico, bajar la calle Mayor. Luego, para mí un sitio bonito también que es antes del alarde. Sobre todo me gustaba cuando iba de Sargento y le decía a la cantina, que es muy especial, es cuando bajamos la Cuesta de San Marcial antes de la arrancada. Que está toda la gente ahí esperando. Y es el primer momento, somos los primeros que bajamos. Y todo el público ya ve que empieza algo. Y ese momento es muy bonito, sobre todo para la cantinera, el contacto con el público ese día y todo. A mí ese momento me gusta también mucho. Muy bien, José Mario. Pues para ir terminando, ¿un mensaje que quieras lanzar a toda la ciudadanía? Bueno, pues que disfruten de las fiestas todo lo que puedan. Que son unas fiestas muy especiales para todos los de Irún. Y nada, que se lo pasen muy bien y a disfrutar. Y ya está, no hay mucho más que decir. Es que ricasco. A ti, gracias.